Ahora vamos a pasar al increíble caso del vecino de Palermo que pidió en un shopping que usaran los barbijos y fue agredido brutalmente por la seguridad y la policía. Mirá. Diego Sogresman lo que hizo fue el 27 de noviembre del año pasado pedir que utilicen barbijos. Se acercó a guardias de seguridad y la consecuencia fue que inmediatamente guardias de seguridad y policías empezaron a golpearlo de manera salvaje y hasta le robaron dinero. Diego, ¿cómo fue ese momento en el que vas y reclamás y a partir de ahí empieza una situación cada vez más violenta? Yo no puedo creer lo que me estaba pasando simplemente por decir que estaban la gente sin barbijo. Solamente por eso. Agarra y me ven la manguenta Vicky, yo tengo tatuado y me dice el otro policía encima judío y te quejas y ahí viene una patada en la costilla después de ahí el policía se me sube arriba mío y me empieza a ahorcar con los dos brazos y yo ya no podía respirar mientras que me pegaban patadas, piñas en la espalda, por todo lado en la cabeza yo levantaba la cabeza y miraba a lo de seguridad a ver si alguien decía basta no le peguen no, a lo contrario uno gritaba pegale, pegale, pegale y el otro me estaba filmando con el celular Diego, gracias por venir la verdad que es increíble esto que pasó vos estabas en un shopping, ¿cuándo pasó esto? el 27 de noviembre del año pasado vos estabas en un shopping y lo que hiciste fue reclamarle a la gente de seguridad que hiciera que se pongan los barbijos personas que estaban transitando adentro de un lugar cerrado sin barbijo sí, yo en realidad fue un comentario al ver que no estaban cumpliendo el protocolo me acerqué y dije al de seguridad que se fije que están entrando la gente por la cadena rápida sin barbijo, sin control de temperatura en ese momento me dice de mala manera si te molesta no hay quejarte a seguridad lo cual es que yo tampoco fui ahí yo en realidad estaba subiendo al primer piso pero estaba subiendo veo que estaba el de seguridad subiendo hablando por Handy ya diciendo o imaginándome que ya estaba subiendo yo para que me agarren en el momento que subo al primer piso ya vienen dos personas de la policía de la ciudad se me acercan y yo le hago el comentario que es lo que había pasado abajo y le digo lo de los barbijos de repente empiezan a aparecer gente de seguridad privada del shopping y me empiezan a decir ¿en qué shopping pasó esto? en el shopping y el abasto me dicen bueno le estoy comentando el policía yo antes no me había dado cuenta pero cuando vi el video fue el motivo de decirme en un momento viní para este lado hablé en mente y me lo había dicho pero yo no entendí por qué ¿qué pasa? la cámara de seguridad del shopping al lugar donde ellos me dijeron que vaya tiene un punto ciego no, el punto ciego exactamente ahí mismo fue cuando me pidieron el documento yo se lo brindo le digo mi número de documento pero me dice no quiero tu documento tu DNI bueno, abro la billetera apenas abro ahí tenía plata que era para comprar y para la comida y los medicamentos y en ese momento ve los billetes que tenía de mil pesos que son en color naranja que fue lo que yo llamó atención en ese momento me dijo el policía ¿te acordás más o menos cuánta plata llevabas? y yo tenía me acuerdo que tenía 10 billetes de mil y de parte tenía otro billete de 500 o 100 pero me acuerdo de papel en naranja o sea, más de 10 mil pesos tenés exacto en ese momento el policía me dice llevémoslo entonces se agarran me quieren sacar la billetera se cae al piso la billetera y yo me agacho para agarrarla cuando se me agacho para agarrarla me empiezan a arrastrar y me llevan arrastrando por todo el pasillo hasta una salida que tienen ellos de la privada de la gente de seguridad los empleados del shopping al mismo apenas entro sin cerrar la puerta uno de los policías me pega trompa en el ojo cierran la puerta y me dicen agachate cuando yo me agacho le digo ¿por qué me pegan? y ahí ven la estrella de David que tengo tatuada y ahí viene y ahí el otro policía encima me dice ah, encima judío y te quejas y ahí vienen patadas, piñas y el policía se me sube arriba mío y me empieza a ahorcar con un gancho en el cuello empiezan a pegar patadas, piñas yo miraba a ver si alguien decía algo para que terminen pero no seguían agrediendo pero ahí vos ya estabas en un lugar donde en definitiva yo estaba en un lugar cerrado en un lugar de 8 no había ya gente transitando sino que ya era un lugar exclusivamente del personal exactamente todo un operativo fue en realidad porque tenía gente de la policía controlando uno que me pegaba a mí otro controlando la salida de emergencia haciendo de campana todo campana subían y bajaban quedaban todos la gente en las escaleras para que yo no pueda ni subir ni bajar todo una 8 personas ahí controlando más los dos policías la gente de IRSA de seguridad privada ¿y cómo fue que pudiste salir de ahí? porque en un momento uno de los policías le dice al que estaba controlando la puerta de salida le dice trae droga y más te moló total nadie se va a dar cuenta parece raro pensar que te digan que te maten pero hoy viendo que no hay cámaras que está todo trucada las imágenes diciendo que no hay videos y no se ven los horarios ni nada podía haber pasado bueno en ese momento cuando dicen eso yo dije bueno reaccioná porque te matan y veo que el policía me pone el arma arriba mientras me estaba ahorcando con las dos manos me tenía ahorcando suelta una de las manos agarra el arma y el arma me lo veo acá la imagen me quedó grabada de por vida el arma acá y yo dije bueno ¿qué hago? hago así cualquier persona quiere sacarse el arma de la cabeza que me están apuntando y me saco el arma de la cabeza y me levanto de golpe yo estaba cachado me levanto y ahí intento abrir la puerta y salir yo lo que quería era sobrevivir porque a ver me había sacado el teléfono me había sacado la billetera mientras me pegaban me pidieron la contrasilla en el celular y bueno abro la puerta para salir y al ver que tenía una persona de seguridad del lado de afuera también dije bueno y no llegaba a abrir y grito auxilio me quieren matar en ese momento me llegan a cerrar de nuevo la puerta una chica que estaba de seguridad cerró la puerta y a los 5 segundos golpean abre de nuevo el policía a la puerta y le dicen se escuchó dice que estaba de campana en ese momento se fueron todos y me dejaron con un solo policía claro ¿qué hizo la justicia con tu denuncia? la justicia lamentablemente me parece raro lo que están no sé lo que están haciendo es que bueno me quieren engajonar la causa siempre dicen que no hay prueba cuando hay prueba pero bueno la fiscal Mariela de Minicis dice que pide siempre cerrar la causa que se archive a pesar de digamos a pesar de que tengo testigos hay testigos hay hay formas hay imágenes que muestran lo que yo digo que fue real pero sin embargo más allá de que no se ve lo que pasa en el punto ciego se ve toda la previa exacto exactamente igual hay algo que quiero aclarar que me parece muy raro que yo al principio del año tenía la había podido ver la denuncia que habían hecho en la policía en el 911 con los nombres de las personas con todo lo que se había hablado ese día que se trató según ellos se había tratado con un problema con un comerciante fue el problema de la causa hoy hace una semana atrás salió otra nueva versión que dicen que fue una pelea con la policía y con otros nombres de 911 claro modificaron está modificando todo ok bien bueno se nos acaba el tiempo con lo cual lo que te quiero decir es que podés contar con nosotros para digamos el seguimiento de este tema porque bueno es terrible que pasen estas cosas y más que todo el sistema conspire para que quede impune exacto lo que es